¿Dónde depende de vos? Farfán en realidad dale va Farfán la puedo picar? no dale Fran va Farfán ahí está la picó Farfán ¡Goooooooooooooooooooooo! una concha ¿te lo filmando? sí ¿Dónde puedo cortar? ¿Dónde estoy? Ose, despiértate Despiértate Corte El defensor se cae y se da cuenta del amor que le tiene y dice Ay ven aquí papi, vamos dame un besito Mientras tanto Messi es el gol Pero dale, vos jugás pelotito Eeeeeee Y ahí corre, ahí está Hace su pose Pose de águila Ahí va Esperanza Esperanza Uy, creo que nos están llamando para comer Dale, vamos Bueno, estamos acá en el baño y esta es la nueva oficina Guido Vini, pasá, pasá Pasás y mirás el perchero La que pasás y... Bueno, acá tiene diferentes facilidades Como por ejemplo un parcelo para colgar la ropa Muy elegante Las paredes que son de madera También tiene un dispositivo para los pañuelos También papel higiénico, no? Si, si, si Tiene un papelito que está muy lindo Y esto que es cómodo Y tiene un asiento bien cómodo, viste Como con un... Con un... Bueno Bueno, entonces ese es nuestro trabajo Ahí está Poco en la Champions Poco en el medio Hoy en el medio Yo soy un campeón Un galapal de la falada Alguien tiene menos marca que la salada Moritzia Crack Imagínate una delantera Beatriz el Dubrón Barijo Eso sí sería una pala ¡Pero! Hola, mi nombre es Fran y hoy les voy a tocar el ojo a un pescado. Muchas gracias, adiós. Me llora sobre las paredes. Aquí estamos, chicas. ¿Qué pasó? Vamos a ver 21 de una gran fiesta. Es muy buena película de autor. No lo había visto, yo decía que estaba robando. Soy pedófilo si me gusta es anenado. Estamos aquí con Joko Suen desde el programa a las 9 de la mañana y vemos el guardacosta de Disney. ¿Qué? ¿Qué? Camina así o no? Acertando, acertando. No se puede, no se puede. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene los auriculares que te gustan mucho. Ahí viene. A ver, ¿qué te gusta da$$$? No, por qué camina así o no. Muy bien. Pero la gente ya va a poder ir. Tiene mucho el interés Y también que llegue a Vidal Y lo importante es el paso de Riquelme Obvio, el paso de Riquelme Bueno La patada que le pega al arquero Es una cosa increíble Y si ahí pegaba en el travesaño Y el arquero lo sacaba en la línea Te cagabas de cáncer Te cagabas de cáncer Sácate que fue mi coleador Yo me llamo Carlos Hola, ¿qué haces? ¿Me estás filmando? Sí, pero te sacó foto también Bueno, sí, pero te filmando Sonrí Mira, la sigo ¿Cómo se llama esa calle? Bonita Bonita, qué bonita Che, estamos viendo el partido, hermosa Sí, pero yo creo que la discapada Y hola, queda acá Ahí lo vamos a poner, mira Hola Dale, dale, dale Se la comió, se la comió ¿A dónde la tienes la mano? No, bitch ¿Qué pasó? ¿Qué hacía la perra ahí? ¡Suscríbete!